Bueno, 23 minutos sobre las 10 de la noche, vamos a conectar otra vez con Marina Chiavegato, en esperada que a partir de las 11, como les decía, podremos escuchar de viva voz a Mariano Rajoy, pero ya hay algunos titulares y la impresión de que tampoco ha contado grandes cosas en esta primera comparecencia televisiva de Mariano Rajoy desde que es presidente del gobierno. Marina, adelántanos cosas, anda. Sí, grandes titulares, como decías tú, pero vamos a empezar por Galicia. Habló de Feijóo, dijo que tiene mucha confianza en los gallegos y que Feijóo, cuando empezó sus reformas en el 2009, si España hubiese hecho las mismas reformas, ahora mismo no estaría donde está. Dice también que los gallegos solo tienen dos opciones, el PP o otra, que son seis o siete partidos, dijo Feijóo, pero dio algún titular más. Habló también de la reforma laboral, como ya adelantabas tú, y dijo que ha funcionado muy bien, palabras textuales. Dijo también que está muy contento con esa reforma laboral. Habló también del principal problema de España. Volvió a decir, y cito, gastamos más, gastamos más de lo que teníamos. Dijo también, y se comprometió a cumplir el objetivo del déficit y que el crédito volverá a fluir. Dijo que fue por eso que creó el Banco Malo, para que vuelva a fluir el crédito y para que baje el precio de la vivienda. Otra frase que quería destacar del presidente del gobierno, no voy a aceptar que me digan qué políticas debo hacer. Bueno, pues algunos de los titulares de la jornada, insisto que hay muchos analistas que ya están diciendo que no ha sido una gran entrevista en el sentido de que haya contado grandes cosas o haya dicho grandes novedades. Empezamos por donde queráis. Ha hablado de Feijóo. Por el Banco Malo. A ver, ¿cómo se puede estar diciendo durante tres meses que no va a crear el Banco Malo? Le mandan crearlo a la puñetera fuerza y le dicen, si no, no hay rescate. No te mandan dinero de la banca. Que se te hunden las manos si no haces el Banco Malo y ayudas por esa vía a limpiarla. Y ahora dice que esa era la solución que él ya la propuso y que no va a tolerar que le manden desde fuera. Es decir, yo creo que necesito otros asesores, sencillamente. Yo creo que necesito otros asesores. Porque es demasiado burdo el proceso. Porque a él se le pueden coger en este momento 100 declaraciones directas negando el Banco Malo. No, y como eso, otras. No, claro. Pero este caso. Es decir, basta que tú te calles de ese asunto, pases o incluso que lo alaves. Pero que pongas la creación del Banco Malo como la piedra filosofal que yo he inventado. Que va a resolver, claro. Añadiéndolo al otro caso, que es decir, y no voy a tolerar que de fuera me manden una instrucción. Yo creo que hasta ahí no se puede llegar. No se puede llegar desde el punto de vista de la estética, claro. Desde el punto de vista de se puede o no se puede, claro que se llega. Porque de facto, ad pose, decía el viejo apotezma, de facto, ad pose, vale tilacio. Lo que se hace es que se puede hacer, ¿no? Pero creo que se podía hacer, ¿no? Pero bueno, en todo caso yo creo que es demasiado eso. Quería decir dos cosas de indignación. Primero, que la joiva y a Televisión Española, hoy tomó ese después, el logo de que las tropas del Partido Popular tomaran la de Televisión Española. Que fizeran una limpeza ideolóxica, y cuando ten o campo... Bueno, sin embargo, o panel de entrevistadores eran de todos os miembros. O panel de entrevistadores. Sí, sí, yo no vengo a entrevista. No teño opinión de entrevista. Pero eran periodistas do país, do mundo, eran... Sí, sí, yo no vengo a entrevista. Pero digo que o Partido Popular mudou a ley de la de Televisión Española para nomear a dedo a un director general que trae gente que dirige esos informativos que de Telemadrid y que tiene un perfil ideolóxico conservador muy poderoso, ¿no? Y esa es la televisión que construiu... Digo que como estamos, voy a decirlo, en un medio privado, pero absolutamente libre y democrático, donde las personas podemos expresar con total libertad. Ver ese modelo de Televisión Española, que también había evolucionado en los últimos cinco años, convertido ahora en lo que se está convirtiendo, pues yo quería decirlo. Bueno, es indignante, indignante que la JOE diga que la reforma laboral en España va y venga. Ahí no necesita asesores. Y tiene que votar fora a ministra de Traballo, esa mujer que no traballou nunca fora das estructuras partidarias do Partido Popular. ¿Por qué una aberración decir eso? Dende que a reforma laboral se aprobou en España, o paro medró, creo, en 300.000 persoas. A destrucción de emprego se agravou en estes últimos tempos. E a idea que vendeu la JOE de que la reforma laboral se iba a fomentar a contratación indefinida en detrimento o reduciendo a contratación eventual ha sido exactamente o contrario. Os contratos indefinidos caeron por debaixo do 5% de cada 100 contratos que se fan en España. 96 son temporais e 5 son indefinidos. A reforma laboral é o grandísimo fracaso, o grandísimo fracaso do goberno. Yo creo que la JOE podría decir que ainda non lle deu tempo, ainda se teñen que consolidar, mentras non se mude o ciclo económico, pues haberá problemas con... etc. Pode decir eso, que eso tenga un acelta lógica. O que non pode mentir. O sea, decir que a reforma laboral va y ven é un insulto aos ciudadanos deste país, porque eso é absolutamente falso. Debatíamos antes si las palabras que dijo Feijo estaban encaminadas en un sentido o en otro. Además de esa comparación que nosotros veíamos entre Olán y Rajoy, dijo otra cosa que hablaba de esa prioridad que los estadistas europeos se marcan para ganar elecciones. Os leo el titular de la primera del mundo en relación con la entrevista, que dice que Rajoy apunta que non pedirá el rescate antes das elecciones del 21 de octubre. O sea, que las citas electorales siguen marcando las decisiones que un estadista cree que hay que tomar en relación con la economía. Sí, no, yo coincido con esto que acaba de decir Manolo, ¿no? Tú puedes decir, no me ha dado tiempo, no he tenido tiempo, esto no ha tenido todavía el efecto que esperamos que vaya a tener, es disparatado decir... Incluso puedes decir, hubiese sido peor si no hubiésemos hecho la reforma. Incluso puedes decir, hemos perdido 300.000 puestos de trabajo, pero puedes plantear la ucronía, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiésemos hecho? Quizá hubiera pasado si no lo hubiésemos hecho. Y eso funciona perfectamente. Ayer apuntaba en un artículo muy bonito, como todos los suyos, Miguel Anshu Murado, sobre las elecciones norteamericanas, sobre la política económica de Obama, y decía una cosa muy bonita, decía, Obama ha hecho lo que tenía que hacer, pero no le ha ido bien. Porque una cosa es la historia y otra cosa es la política. Es probable que Obama haya tomado decisiones correctas desde el punto de vista de la política económica, pero el resultado inmediato de esas decisiones correctas desde el punto de vista de la política económica, de momento, es que ha aumentado el paro, que el crecimiento económico no ha ido bien, y que la percepción que los norteamericanos tienen de la economía es mala, y que esa es una de las opciones que Rooney tiene de ganar las elecciones. Bueno, a mí me parece efectivamente insultante que tú no seas capaz de articular un discurso más sincero y más realista. Es decir, miren, señores, estamos haciendo lo que se puede hacer, porque es verdad que no podemos seguir intentando jugar al boxeo fuera del cuadrilátero. Seguir discutiendo si es bueno o malo que haya rescate, sencillamente va a haber rescate. Es decir, va a haber rescate porque no hay otra opción. Y si hay rescate, las opciones para hacer política económica van a estar marcadas por quienes te prestan el dinero. Pero el otro día, lo comentábamos, José Luis y yo viniendo, Draghi lo decía con una claridad manifiesta. Vigilaremos el cumplimiento de las condiciones. Y si no se cumplen las condiciones, dejaremos inmediatamente de comprar deuda soberana, o incluso, me lo recordaba José Luis, incluso la venderemos. Por lo tanto, vamos a dejarnos de historias, vamos a dejar de debatir en donde no hay que debatir. No es la pelea en las gradas. La pelea se hace en el cuadrilátero, con las reglas que marca el cuadrilátero. Y eso que te has olvidado de empezar por el principio, que dijo, para que haya rescate, para que haya compra, hay que pedir primero el rescate. Luego dijo, para comprar deuda, compraremos solo la deuda de corto plazo. De corto plazo. Y eso es porque queremos poner las condiciones, y si no, llegaremos a no comprar o incluso a venderla. Entonces, claro, seguir insistiendo en esta historia. Mire, no, usted tiene que tener la capacidad para explicarle a los españoles la verdad. Y la verdad es que la reforma laboral no ha dado los resultados que esperábamos, o si tú lo quieres plantear de otra manera, no ha dado los resultados que estamos convencidos de que va a dar y que dará en el futuro. O plantear lo que o no, hombre, pero no me digas que ha sido un éxito, coño. Cuando hemos perdido 300.000 puestos de trabajo, es que es de una incapacidad, efectivamente, de despedir a sus asesores. Él sigue diciendo que tiene autonomía, no aceptaré que me digan qué políticas debo reducir. Y sobre Rubalcaba dijo, hablamos más de lo que algunos piensan, tiene derecho a hacer a oposición dura o blanda. Seguro que fala mucho más, por lo que se ve. Pero yo creo que, frente a lo que decía esa hora, yo creo que él puede mentir. Está mentindo y minte. Y puede mentir por una razón muy simple, porque no tiene ningún tipo de consecuencias políticas en este sistema político, en este sistema de opinión pública. Es decir, puede vir a Galicia, como veo otro día, y decir que va a hacer o AVE. Y decir, poco tiempo después, que no vais subir a expensións. Y yo creo que, si falamos a serio das medidas que hay que tomar, da situación en la que estamos, pues a mellor, cuando veña a Galicia y diga que va a hacer o AVE y que vaya a cabalo, tenemos que empezar a decir que no, no lo podemos creer, que a mellor e a mellor que no nos faga, y que a mellor e a mellor que no tocas pensións. Pero eso tampoco decimos. Tema los asesores, minte, pero sabemos que eso en la democracia española no es un gran problema, por desgracia. Un problema general en la democracia. No, 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 por lo menos no modelo español. No, no, no democracia. A mí me preocupan das cosas do que he dicho. Me preocupan, y por eso creo que hay que decirlas, una, me preocupa moito esta mención que fixo a o temor o pluralismo en Galicia. Efectivamente, a dereita es un bloque único, o que creo que es un desastre para a democracia, para a pluralidad y a tolerancia. Sobre todo porque obliga a los demás a que también estén unidos, hay una que pensen cosas distintas. O que nos dice que Galicia se echa como Holanda, es terrible. O sea, que ha xa varias soluciones políticas que se ponen de acuerdo e discrepen. O sea, eso es una cosa tremenda. Eso me parece, justamente, una demostración de, digamos, do peor, do noso pasado, mais rancio. No digo otra cosa, o sea, rancio, simplemente. Y luego, a cuestión de reforma laboral, efectivamente, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decides. Pero yo creo que eso ten que ter custes, y tenemos que decirlo. Es decir, tenemos un país de camareros e de peons, en lo que a oferta que se propón, es que, como decía otro día alguien de una forma muy simpática, no ano de 2020, un esquío pase desde Irún hasta Tarifa, de casino en casino y de parque temático en parque temático. Sí, bueno, es que el asunto Adelson es el asunto Adelson. Claro, y la unidad de la patria es maravillosa, menos no. Las leyes tienen que ser iguais, menos donde se puede fumar para que veña Eurovegas. Claro, yo creo que no hay tanto problema de mentira o non, como de que hay cosas que teñen que ter custes, y temos que facer que teñan custes. Bueno, ha salido Lant ya varias veces en el transcurso de lo que llevamos de programa, y quería decir algo, escuchamos a Lant primero. No, me quedo, se non fuera porque é frívolo. Pero eu acuérdame dun chiste que se contaba, ahora é moi corriente, pero que se contaba xa cando era estudiante. Esto de Mariano Rajoy lo tengo que estar pensando. Lo estoy meditando, tengo que poner todos los temas encima de la mesa y tal. A mí me recuerdo que el chiste que se contaba era un anai que te estaba moi orgullosa de un fillo que tiña xa nove anos, explicaba ya todas las nais que era un rapaz moi ilustre y tal, entonces deciden chamarlo para de facer ali unha prueba. A ver, niño, dos más dos. O rapaz quedou xa xa e dixo, a ver, máis datos, por favor, máis datos. Dime máis datos. Pues, déme máis datos. A ver, Mariano, dos más dos. Más datos. Pero que máis datos necesitas encima de la mesa, si están todos los datos desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué pide máis datos? Porque hai elecciones el 21 de octubre. No, no, no. Porque Mariano tiene en este momento un gran fantasma que é o seu propio discurso. Es decir, Mariano cometió un error en la campaña electoral tremendo. Decir la verdad. No, no, no. Cometió un error tremendo que foi atribuir incluso a condiciones personales del otro gobernante la situación de España. Y decir, es usted una mona, no vale para nada, se ríe de usted toda Europa y toda España porque usted finalmente va a tener que pedir un rescate porque de hecho España ya está intervenida. Y ahora Mariano Rajoy le cae encima la necesidad de ser el payaso que hace la payasada con perdón explicando la parte que él le atribuyó al otro. Es decir, lo que él dijo que tenía que hacer el otro y por eso lo descalificó de tal manera es lo que ahora tiene que hacer él. Y por tanto no es capaz de dar ese paso. Tiene que hacer primero un... Es incomprensible además. No, exactamente con ese problema psicológico. Alejadme que lo digas incomprensible. Es terrible, ¿no? Se podía decir todo lo que tú acabas de decir sobre Zapatero sin decir que lo era por el rescate. Es decir, que era perfectamente creíble a todas esas cosas sin decir que era la razón por la que era esas cosas. Que se lo vea, Roberto. No, no. Al Zapatero ya. No, pero es decir que es real. Es decir, que era un personaje verdaderamente insólito en la política de un país normal. Un personaje insólito y no era necesario relacionarlo con el rescate. No está insólito. Sí, a lo mejor resulta que no era tan insólito definitivamente. Claro, es que es como... Cuando dice estas cosas de que quiere defender los intereses de los españoles a mí a quien me recuerda, he de decirlo con dolor, es a Zapatero. Esto porque es esta elevación de la obviedad categórica que es una manera de largo. Se defiende los intereses de los españoles no de los congoleños como es bastante evidente. Dejadme que entremos un poco en lo que pasó con Olán porque hoy ha habido interpretaciones para todos los gustos. Es cierto que... José Luis Barrero prefiere decir que al final ha hecho lo que todo el mundo está haciendo, pero también hay quien interpreta que lo que Olán va a hacer es distinto de lo que está haciendo Rajoy, que las políticas que ha anunciado ese recorte de 30.000 millones de euros vienen por vías distintas de las que está utilizando el gobierno del Partido Popular. Llegó al poder como la gran esperanza no solo francesa sino de toda Europa contra la política de recortes sin piedad de su predecesor Sarkozy y la germana Angela Merkel, pero cuatro meses más tarde a François Hollande le ha tocado hacer lo que a todos, imponer ajustes. En horario de máxima audiencia y cuando los sondeos ya empiezan a cuestionar su gestión, el líder socialista ha reconocido que la crisis golpea de lleno a su país que crecerá menos de lo previsto en el 2013. Francia necesita 33.000 millones para cuadrar las cuentas y el dinero vendrá a través del mayor ajuste para los galos de las últimas tres décadas. Todos los ministerios, a excepción de Educación, Justicia y Seguridad, sufrirán recortes, pero además también aumentarán los impuestos para las grandes empresas y los hogares que ingresen más de 150.000 euros al año. La otra medida es la prometida tasa para las grandes fortunas que ya ha hecho ir al hombre más rico del país, Bernard Arnault, presidente de Louis Vuitton, que no ha tardado en solicitar la nacionalidad belga. Una conducta poco patriótica, según Hollande, que se pone de plazo los dos próximos años para controlar el déficit. El objetivo evitar a toda costa la senda de los recortes infinitos que azotan a sus socios del sur, especialmente a Grecia, donde Europa y el FMI no dan tregua. Los inspectores de la Troika acaban de rechazar el plan de austeridad presentado por el conservador Andoni Samaras, que ascendía a un ahorro de 11.600 millones. La propuesta no convence a Bruselas, exige menos pensiones, salarios y funcionarios. Si a cambio quieren seguir recibiendo ayuda externa. Bueno, Grecia cada día más al borde del abismo definitivo, pero quería completar la información relacionada con Hollande. Esa huida de Francia del señor Bernard Arnault, que como se contaba es el dueño del EVMH, el grupo de lujo más importante del mundo, la portada de liberación de hoy era esta. dice exactamente, lárgate rico, gilipollas, que es una frase que acuñó en su momento Nicolás Sarkozy, proponiendo el periódico en su primera, haciendo un auténtico editorial, que les da igual que este señor se marche con las maletas a Hollande, como ha anunciado como consecuencia de esos impuestos a los ricos. A ver, una cosita para hablar de Hollande. Para abrir boca. Para abrir boca. Vamos a ver, se puede discutir ahora mismo si a medida que está tomando Hollande son as correctas ou non correctas na línea do aforro, se é así como hai que manexear os impostos, e se aquí en España tamén hai, en certa medida, alternativas a forma en que o está facendo o Partido Popular. Pero esa non é a promesa de Hollande. A promesa de Hollande foi Europa non pode salir adelante sin crecimiento e conmigo vamos a crecer. E o que está facendo é recortar. E esa é a promesa. Agora, tú podes bailar lo que quieras, pero o que ha dicho é que vai a crecer e non vai a crecer. E non só non vai a crecer, sino que vai a recortar 30 mil millóns de un golpe despúes de haber hecho un recorte hace un mes ou un mes e meio, tamén importante. Entre outras cosas, porque se ha dado cuenta de que ele camina rapidísimamente hacia unha situación parecida á da de España. E, portanto, esa é a cuestión. E iso é o que nos importa a los españoles en este momento e que decía brillantemente brillantemente nuestro presidente feijó esta mañana. Cuidadito con los que hacen poesías a la hora de hacer discursos de investidura e hacer programas electorales. Porque a hora da verdade le llega incluso ao poeta maior del reino. E unha rectificación a la que hizo tal. O señor Hollande foi encandilado encandilado a toda Europa menos a mi. É a decir, eu, en ese sentido, dixe exactamente que iba a pasar... Que non te creías nada de lo que estaba dicendo. Nada e que iba a pasar exactamente isto. Como va a pasar, lo he dicho já muchas veces, cando se dice eso de la señora Merkel pode perder as elecciones e pode venir a socialdemocracia. Pois sí, pode venir, pero o que non vendrá é unha política distinta da da señora Merkel. Ése é o tema. Hace mucho tempo já que Robert Michels en aquel famoso libro sobre os partidos políticos de 1916, me parece, decía la izquierda en realidad non gana nunca as elecciones porque cando gana as elecciones se hace a política da da derecha. Como decía Robert Michels. Este se le atribuí al PSOE mucho. En las campañas tiene un discurso de... El libro de Robert Michels este de los partidos políticos de 1911. Creo que acabamos de celebrar el centenario de su edición. A ver, Manuel, defraudó este tema. Defraudó Vamos a ver, otro debate de 1916, era de si era posible o socialismo nun solo país. Non é posible en a Unión Europea na zona euro ter políticas absolutamente diferentes nun Estado. Eso es lo que digo. Diferentes, diferentes. E efectivamente, efectivamente, Holande tamén é víctima dunha orientación de política económica que nos leva ao desastre. Holande non pode crecer. Evidente, a economía francesa non pode crecer. A economía francesa, non por culpa dele, porque ainda non empezou a notarse nin para ben ni para mal a súa influencia, este trimestre, o trimestre que se pechou, vai ter unha caída do súa PIB do menos 0,8%. Porque a Europa se encamina a unha recesión. Pero a cuestión ahora mismo que me contesta Solva, é unha pregunta rápida. Él lo sabía ou non lo sabía? Isto que estás tú dicendo de que lo sabía, como non lo ibas a ver? Claro, hombre, como non lo ibas a ver? Como non lo ibas a ver? A mí me gustaría Sigo, sigo, sigo. Sigo, quero decir, quero decir, Europa se está dirigindo a unha, claramente, unha recesión que é máis forte nos países do sur, pero vai subindo pouco a pouco. Porque a política de austeridade estricta, simultánea, en todos os países e ao mesmo tempo sin que se apliquen medidas nos países que teñen máis superávito, máis capacidade de demanda, leva a que o consunto da Unión, da zona euro, da Unión Europea, en Gran Bretaña, Francia, Italia, non medren. E non é posible o socialismo nun solo país. Non é posible a política de crecemento nun solo país. E unha política de crecemento nun solo país. Cando a tua contorna está en recesión, te conduce a muitos equilibrios económicos. Segundo, Holande fai unha consolidación fiscal de 33.000 millóns de euros. Pero non todas as consolidacións fiscais son iguales. Eu vou decir dos ou tres cosas que parece que vai facer... A consolidación fiscal son 10.000 millóns. Que vai facer... Non 30.000. A consolidación fiscal é a súma de todo. Non do positivo, de máis ingresos e de menos gastos. Non, pero... Como te vas a referir imediatamente o que te vas a referir son 10.000 millóns. Ben, ben. Pero Holande... A primeira medida que tomou Holande foi volver a edad de subilación a edad de subilación aos 60 anos. E iso está aí. Mentre que os españois estamos... Con algunas condiciones que diría a senhora Merckx que era 40 e non sei quantos anos de cotización o que é o vital. Lo cual quer dizer que al 0,2% do francés se le afectou esa medida. Mentre nosotros vamos dos 67 anos cara arriba el volveu para trás unha lei de Sarkozy e recuperou para unha parte parcialmente a subilación aos 60 anos. Segundo, introduce un imposto especial para as persoas que cobran máis de 150.000 euros. Nesa liña que vos defendíades de que según o nivel de lenda se contribúa máis o, en fin, a consolidación fiscal. Esto se fixe en España. Terceiro, introduce ese imposto especial temporal sobre as grandes fortunas que tamén se fixo en Gran Bretaña e en outros lugares. Terceiro, por que o ten que facer Holanda? Presa desa disciplina o déficit público en Francia está no cerca do 4% e ten que chegar como todos o 3% ano que ven e iso e obriga a este asuste das contas con ingresos e con gastos. Na liña dos gastos eu non sei ben onde os le cortan non sei. Dixo que en todo literalmente en todo salvo en sanidad. No, 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 no. Sanidad, educación, justicia e seguridade. Bueno, sí, justicia e seguridade. Quero decir, si o que fai o que fai Holanda é o que fai sanidad non la metió. No, 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 no. Dedicación, educación, susticia e seguridade. Sanidad tamén. Sanidad tamén. Si o que fai é o reducir, que non sei onde vai o reducir, le cañeza a meña e o Natia, somos gastos militares, pues estupendo. Si o que vai o reducir o seu gasto administrativo, pues estupendo. Quer dizer, que el di que non vai tocar, tamén oímos en España de un presidente que dice que non vai tocar, que é unha liña verbella. Pero el agora está dicindo eso. E eu creo que hai diferencias e matices. Pero en todo caso, remato con esa idea que decía o principio, Hollande non pode facer unha política diferenciada en Francia que non este en coordinación con Banco Central Europeo, con Frankfurt, con Alemania, etc. Eso é evidente. Vamos a ver, eu creo que eso justamente, a eso justamente me querría yo referir antes cando hablaba de que non se pode jugar ao boxeo fora do quadrilátero. É a dizer, podemos discutir, e este é outro debate, e seria un debate interesante, se a política que se está practicando en Europa, é a dizer, a política do pacto de estabilidade, para entendernos, é unha política que nos ajuda a salir da crisis ou non? Isto o podemos discutir. Agora bem, o que non cabe discutir é que hai margen para facer políticas sustancialmente distintas en o contexto en que estamos. Por tanto, quien promete ao corpo electoral que vai facer políticas sustancialmente distintas, le está contando unha milonga, le está mintiendo. Eu non sei, non o conozco, non o podo saber, se Hollande sabía ou non sabía cando hizo a promesa electoral do crecimento, que le estaba contando aos franceses unha milonga. O certo é que se la estaba contando, porque o recorte de 30.000 euros, 33.000 millones, perdón, de 33.000 millones de euros, non é isto para favorecer o crecimento, é para favorecer a reducción do déficit fiscal. É a dizer, o aumento da presión fiscal, que se ha feito aquí, o aumento dos 150.000 euros á unidade familiar, non á cabeça, de 150.000 euros á unidade familiar, estamos falando de clases medias altas, estamos falando casi de clases medias, en Francia, de clases medias. iso é unha cosa que é equivalente ás unidade de impuestos que se hizo aquí en seu momento, que hizo primeiro Zapatero e luego completou Rajoy, iso non va destinado a obtener fondos para favorecer a inversión, va destinado a favorecer a reducción do déficit. Isto é política dura de recorte e de estabilización. Deixémonos de historia, non tiene nada que ver con o outro. Si, a ver, eu non tan escéptico como Barreiro, pero cando foi á cuestión de Olán dixen que había un risco e é o risco do mundo de hoxe e do mundo do pasado, non? É, 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 Olán xe derou unha esperanza inmensa e a esperanza se podía frustrar, creo que non foi o único que o dixo, e Barreiro tampouco, seguramente, pero por unha razón bastante simple, porque eu creo que Olán non o sabía, eu creo que Olán dixo na lógica das políticas socialdemócratas dos últimos 50 anos, que as cousas se podían fazer dixo o que creía que podía facerse e o que entendía que se facía, porque é verdade que existe este debate e existe o debate dos socialismos no seu país e o desenvolvimento de se vale combinado e estamos todos en Europa e que hai seguramente pouco marxen para moverse dunha política económica que está marcada non por tres polos, nin por dos, nin por un, senón por un polo, que é o polo alemán, pero que outra vez vamos ao marco, é dicir, con alguns aliados xa, sí, sí, claro que sí, pero Finlandia é un país pequeno que vota pero vota ali, e ten Nokia e ten un desenvolvimento espectacular e unha formación increíble e unha formación magnífica xa, 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 pero a cuestión é outra para min, a cuestión é que 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 le ofreceu medrar e iso eso tamén cía Barreiro e eu creo que non neste momento eu creo que neste contexto e seguramente non de moito tempo e a ver hai que pensar neso eu creo que non se vai poder medrar e algo que moitos economistas le van dicindo desde hai 30 anos e algo que en Xapón están teorizando e facendo da práctica desde hai tempo por que? porque eu creo que o Lan non mentiu se vamos ao terreno moral porque el cree no terreno nas políticas que sabía facer pero o estado benestar hai que repensalo eu creo que sobre eso non queda non hai ninguna dúbida desde que a dereita utilizou eso nos anos 80 digamos como punta de lanza e neste momento e neste momento e acabo moi rápido e logo o keynesianismo e falábamos antes non é aplicable o keynesianismo é da época deste libro de Mitchell se aplica despois da segunda guerra mundial é dicir 40 anos 30 anos despois de que non se diseña e funciona sino tamén que H&M fa ese o sea convierte todo en mercancía efectivamente pero non estamos nese momento eu creo que hai que empezar a pensar non é que o diga eu estamos nun momento no que hai que pensar de verdade por exemplo se vamos a cometer a explotación do que quede no Ártico vamos a facelo vamos ver é que tenemos déjame un momento porque dixo unha cosa de H&M a lo mejor a gente non se ha enterado todavía creo que tenemos la camiseta a la que se refería Lourenzo unha camiseta de la multinacional efectivamente H&M dedicada a Sánchez Gordillo al sindicalista andaluz que se ha convertido en protagonista nos últimos días por esa política de ocupación de supermercados la multinacional como decía vendió esta camiseta en algunos centros bueno la historia la sabe mejor Manuel Juan Manuel Sánchez Gordillo por abajo hoy como consecuencia del lío que se ha montado H&M ha decidido retirar la camiseta y advertir que non era su intención intervenir en la política española pero efectivamente es un ejemplo estupendo de como se convierte todo en mercancía claro pero bueno y algo que aunque estamos afeitos y en ese momento echamos atención pero solo por lo que decía eu creo que tenemos que empezar a asumir certos debates que están ahí estando en un mundo académico desde el mismo tempo que teñen que ver con asumir que se generó mucha riqueza planetaria que hay que repartirla y que seguramente hay que pensar en deixar de medrar porque efectivamente hay muchas formas de políticas de ajuste yo antes falaba de que se puede parar o AVE o se puede eliminar y convertir nunha única representación toda representación exterior de todos los países de la Unión Europea por ejemplo o un exército o un exército único o un exército no, no, no hay que decir una cosa brevísima vamos a ver por una parte hay ese debate sobre el crecimiento pero por otra parte tú lo apuntabas es muy importante tener en cuenta que lo que nos estamos jugando es que tipo de estado de bienestar vamos a tener y si lo vamos a tener esto lo explica muy bien Tony Judd en sus libros esto la política que practican la derecha inglesa que practican los conservadores ingleses cuando Margaret Thatcher llega al poder es una política de laminación y de destrucción del estado social por tanto lo que nos estamos jugando no es si podemos mantener un estado social como el que hemos tenido porque no podemos nosotros lo hemos construido mientras que en Europa lo estaban destruyendo en algunos países no lo estaban destruyendo lo que tenemos que discutir en serio lo que hay que plantear lo que hay que poner encima de la mesa sin demagogia es qué tipo de estado social es sostenible para defender el estado social no para destruirlo para defender el estado social qué tipo de estado social es sostenible en qué consiste el estado social una vez que hubo 50 en el estado de bienestar en qué consiste hoy pero hay otros países en Europa que sí han mantenido ese estado social y en el Reino Unido también porque cuando eso se destruían no estamos empezando a construir un momento una cuestión yo quiero reivindicar en este momento especialmente o de que cuando surden globos en la prensa en la política etcétera y hay unos poucos unas minorías que dicen eso era un globo y luego lo es primero hay que reconocer que eso no era una adivinanza es un análisis elemental de economía y de política y solo por eso se puede decir no es una adivinanza y la segunda cosa que es que después no se puede sumar todo el mundo como se suma ahora periódicos y tal yo ya lo decía no lo decía voy a recordar los datos el día que se reúne la primera la primera suntanza particular de cuatro presidentes Monty Merkel Rajoy cuando cuando vinieron todos diciendo Merkel ríndete que estás asoballada porque ha empezado otra etapa y viene otra política porque el señor Hollande ha ganado las elecciones y no hubo ninguna ningún titular en este país que dijese otra cosa yo recuerdo mi artículo y era sociño como dicen los portugueses no había nadie diciendo este globo se desinfla antes de una semana no lo decía nadie entre otras cosas había un dato y es que anunciaron que se iba a hacer una inversión de 120.000 millones de euros para el crecimiento de Europa y 120.000 millones de euros para el crecimiento de Europa se estaban tratando al mismo tiempo en que se estaba diciendo que para el rescate de la banca española hacían falta 100.000 millones es decir nos estaban prometiendo la nada bueno pues hay que decir nos estaban prometiendo la nada y hay que decir que la inmensa mayoría de la prensa española la práctica totalidad de la prensa española jugó a eso jugó el gobierno y jugó el partido socialista y todo eso era una tontería integral y como llevamos tantas tantas veces hemos acorralado a la Merkel y al banco central europeo y al banco algún desbanque etcétera bueno hay que empezar a decir hay que empezar a mirar hacia los que mantienen en este punto un análisis muy lineal y muy elemental que son entre otras cosas las instituciones europeas y yo sobre este punto que me ha costado muchísimo mantener esa opinión ¿por qué? porque parece que uno va parece que uno está encantado por que le recorte y no es eso es intentar desde el principio introducir esta racionalidad que impide que Mariano Rajoy tenga que estar pensándoselo todavía Manuel ¿hay algo que añadir? no, no hay una cuestión que esto da con lo compadre una yo leía matricial y es que hay un plan para el sur de Europa diseñado por Angela Merkel pero cuál pero claro el objetivo del plan ¿cuál es? porque no se puede ser de otra manera porque el sur no se lo puede permitir o porque hay unos objetivos más ahí hay un plan que tiene Merkel ese plan se chama yo también veño diciendo desde faí dos anos se chama devaluación interior y es reducir o nivel de vida dos españoles dos portugueses dos italianos y dos griegos no caso español un 25% o salarios as pensións as prestacións do estado doberestar o investimento o ensino todo en España o noso nivel de vida tenga que ser un 25% calé a teoría teoría de que nos os precios os nosos salarios medraron en ese diferencial sobre os de Alemania y eso crea una distorsión competitiva que os países do sur teñen que reducir o seu nivel de vida e a partir de ahí todo de máis todo de máis mesmo a crise de débeda é instrumental para que dar ese objetivo de Francia por eso creo que o asunto mayor yo creo que ese plan é evidente pero ahí no me encaixemos pero Francia no está en una situación de asuste que estamos os países do... pero que estamos discutindo porque Holand toma decisión que toma está en esa situación bueno, dejadme un momento vamos a escuchar a Rajoy enseguida porque en unos minutos ya nos permiten ver esas imágenes pero antes por si acaso después nos animamos mucho os animáis mucho y no tenemos tiempo de comentarlo porque sí que me gustaría escuchar un apunte una valoración vuestra es lo que va a pasar mañana en Cataluña como sabemos se celebrará la diada y hay mucha expectación por el tono independentista que va a tomar el día de Cataluña hoy hablaba de esa circunstancia María Dolores de Cospedal vamos a irlo como el señor Rubalcaba decir que le parece bien que vayan a la marcha independentista los militantes del PSC en Cataluña el Partido Socialista está en un giro muy radical ayuda a aquellos y anima a aquellos que quieren participar en la marcha independentista nosotros nunca haríamos algo así contrario a la ley y a la constitución Al margen de las palabras concretas y de la oración política que hacen mareadores de Cospedal Lorenzo ¿qué va a pasar mañana en Cataluña? porque sí que parece que hay un consenso que o tono de la diada de mañana va a ser distinto de o tono de otros años Sí, bueno esa amenaza está presente desde el mes de agosto que yo estuve allí y se lian ya falaban do día 11 o 11 o 20 de suyo prácticamente Nunca Cataluña perdona más nunca Cataluña estuvo tan cerca de su plenitud nacional Claro lo que pasa que yo creo que hay algo que está ocurriendo y también evidente para todos Es una frase que podía haber pronunciado Franco perfectamente bien la plenitud nacional Déjame rematar Digo que es evidente que se está reconfigurando el Estado que hay vontade de reconfigurar el Estado Va a ocurrir en las elecciones de Euskadi y Cataluña está en esa posición por las razones que se eixan y desde ahí hay mucho tiempo además En todo caso a mí lo que me gustaría saber y creo que se ha tenido feito más veces esta mención igual que por cierto de antes está grabado A reconfiguración se va a hacer una lógica de la ley la constitución o una lógica tranquila escandinava Es decir os escandinavos son una gran cultura y bueno os finlandeses que no son escandinavos pero partillan de eso se separaron con una guerra de Rusia una primera guerra mundial Os noruegos unos anos antes se separaron tranquilamente de Suecia y ninguén imaginaba que dependeran de Suecia Y oxe teñen unas líneas aéreas conxuntas y un montón de cosas más Falan un idioma muy parecido se levan mal como se levan o Madrid o Barça pero y se ven muy bien ahora que todos leemos novela escandinava se levan fatal hay un finlandés que llega mal a un sueco un noruego que llega mal a un danés unos no trabajan os otros son do sur siempre están de festas los daneses para los noruegos y bueno y había un imperio sueco y eso se fue descompoñendo A mí lo que me preocupa do que escuito no do que se faga porque yo creo que esta sociedad es mucho más madura por sorte es que yo creo firmemente una vontade mayoritaria no unas palabrerías valeiras una vontade mayoritaria si hay una vontade mayoritaria de Euskadi o de Cataluña nun momento determinado para ter una forma de articularse diferente pues la democracia tendrá que asumir ¿Qué parte del proceso está siendo estimulado digamos en este caso por Ciu reproducción de unas palabras de más para justificar el punto era Roberto para justificar los problemas económicos que tiene Cataluña para decir que los problemas que tiene Cataluña no son problemas de Cataluña sino que son problemas del Estado del gobierno central bueno yo creo que Ciu está en una política que no es muy difícil de describir Ciu está detrás del pacto fiscal y el pacto fiscal es el cupo el pacto fiscal es el cupo Ciu está detrás del cupo y por tanto ha hecho un análisis que es falso que no responde la realidad y es nuestra situación económica es muy mala no porque los que han estado antes que nosotros hayan gestionado muy mal fue una gestión desastrosa la del tripartito catalán una gestión económica absolutamente desastrosa sino que estamos muy mal porque no tenemos lo que tienen los vascos que es un cupo si tuviéramos un cupo y no tuviéramos que hacer una contribución a la solidaridad española como la que estamos haciendo estaríamos muchísimo mejor lo cual es completamente cierto claro si no tuvieran que contribuir es decir si los ricos de Cataluña no tuvieran que contribuir esto a con pagar las pensiones de los pobres de esto o de los no tan ricos de Extremadura de Galicia etcétera etcétera o esto las clases medias de Cataluña no contribuyeran a la solidaridad interterritorial es perfectamente obvio que estaría mejor entonces están detrás del cupo ¿qué ocurre? que aunque ese es el objetivo político inmediato yo creo el cupo es decir que ellos le llaman el pacto fiscal pero le haces el cupo para nuestros espectadores es un sistema por virtud del cual uno recauda sus propios impuestos y paga al Estado una cantidad de dinero por los servicios que el Estado presta en el territorio que es lo que tiene Navarra y el País Vasco aunque no son exactamente coincidentes bien en todo eso se hace con una retórica y la retórica juega su propia batalla la retórica juega su propia guerra y hay un momento en el que la retórica llega a un punto en el que no hay quien la detenga una mención solo el comparar la situación de España no te lo voy a decir a ti que eres historiador con la situación de los países nórdicos a comienzos del siglo XIX es algo no 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 pero estoy hablando a comienzos del siglo XIX es absolutamente incomparable es decir a comienzos del siglo XIX España era un territorio unido que llevaba unido mucho tiempo y los países nórdicos esto funcionaban como un imperio bajo la batuta de Suecia es decir que es absolutamente incomparable no es comparable la situación yo coincido con el principio la voluntad mayoritaria debe ser respetada muy bien esto digámoslo como lo dijo el Tribunal Constitucional canadiense hay que hacer una pregunta clara hay que formular mayorías absolutamente cualificadas etcétera etcétera y hay que hacerlo de acuerdo con la Constitución y con la ley yo no creo que solo sea un problema de Constitución y de ley pero todo eso ha de hacerse de acuerdo con la Constitución y con la ley que fija procedimientos que fija reglas que fija principios etcétera el gran problema que tenemos en este momento con Cataluña y el París Vasco es que mientras hay sobre la mesa el discurso nacionalista no está sobre la mesa el otro discurso el económico no no el otro discurso político tampoco es decir nadie dice en realidad lo que hay que decir desde la cabecera del Estado no se ha dicho durante la reforma del Estatuto Catalán y no se dice ahora de tal manera que esto va en una deriva no solo retórica sino que va en una deriva de presiones y de hechos etcétera que nadie sabe dónde va a terminar porque en Madrid creen que no termina en ninguna parte y yo creo que va siendo ahora de que empecemos a hacer los demás el discurso y hagamos nuestro propio discurso también de lo que significa el cupo y de lo que significa el plan catalán que es yo tengo todos mis ingresos y los administro pero tengo el campo de operaciones de España y de Europa abierto absolutamente a la Caixa y al Barça entonces hay que empezar a hacer los dos discursos para que sean equilibrados y cuando los dos discursos sean equilibrados yo creo que no tenemos el más mínimo problema un titular solo Manuel porque tengo ya Rajoy llamada a la puerta para mí es una situación de extraordinaria preocupación porque vamos cara a un conflicto territorial muy importante no que hay dos que están instigando ¿no? los partidos nacionalistas que se monizan en sus territorios y el Partido Popular que va en camino de la confrontación y yo digo la única esperanza que tenemos ahí es que un partido intermedio el Partido Socialista en el País Vasco en Cataluña faga de enlace con el Estado por poner un ejemplo concreto si en las elecciones del País Vasco se conforma una mayoría nacionalista que hay un gobierno nacionalista soberanista ahí tenemos un problema si el PNV ¿quién? de pactar con el Partido Socialista y el Partido Socialista con el PNV ahí hay un camino de eso no sé por qué tenemos que tener un problema es que me está Rajoy ya mira mira a qué hora tenemos vamos a escuchar a Rajoy una primera parte una primera entrega de palabras pronunciadas por Rajoy hace un ratito habla del rescate por ejemplo con absoluta franqueza yo no tengo decidido si voy o no a pedir la ayuda del Banco Central Europeo vamos a estudiar si nos conviene hacerlo en este momento si es necesario hacerlo en este momento cuáles son las condiciones que se pueden plantear y luego tomaremos una decisión esto no es tan fácil yo he visto a mucha gente decir tiene que pedirlo no tiene que pedirlo yo mire permítame que yo me estudie antes las cosas y que sepa lo que piensan todos los demás el Banco Central ha hablado y ha hablado bien y ha preservado su independencia pero esto también tienen que decidirlo el resto de los países de la Unión Europea yo efectivamente pedí pedí lo que se ha hecho y creo que es bueno porque lo que se ha dado es un mensaje de que el euro va en serio y de que por tanto aquí no se va a caer nadie mire vamos a ver yo personalmente no he hecho ninguna presión para que el Banco Europeo compre bonos es decir no lo he hecho porque no se me ocurriría hacerlo ahora yo estoy de acuerdo con que el Banco Central compre bonos bueno palabras en todo el rescate un poco lo que ya comentábamos parece que primero dijo que sí que él pidió lo que finalmente se hizo y después frenó dijo no hombre presión lo que se llama presión tampoco ejercicio la verdad es que es un discurso es un discurso tremendo para este momento porque yo creo que en este momento estamos en un momento de hacer dos cosas que son importantes uno contar exactamente la verdad y el otro hacer un discurso que apele un poco al patriotismo y a la responsabilidad de la gente las palabras estas suenan importantes suenan grandilocuentes pero de vez en cuando no queda más remedio que decirle a la gente estamos ante un momento difícil y la solución viene de todos claro eso presupone el explicar exactamente los orígenes las razones y las salidas de ese momento de ese momento difícil y no se puede estar con el juego de palabras de lo estoy estudiando lo estoy mirando no sé qué cuando nosotros vamos viendo como vamos a ver yo he utilizado una 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 metáfora que es la de la laminación de las posiciones es decir el gobierno español dice una cosa no voy a hacer esto y viene la posición europea y la lamina y todo lo hace dice otra cosa no voy a hacer aquello otro y viene la posición europea y la vuelve a laminar y eso aunque lleve al mismo sitio lleva de distinta manera y es que los españoles lo que tenemos en este momento lo que se nos transmite es la idea de que alguien nos está amolando alguien nos está fastidiando por su propio beneficio nosotros no tenemos ninguna culpa de lo que nos está pasando y estamos simplemente siendo asoballados por una voluntad externa que va a su propio objetivo y a su propia finalidad y además desdibuja las posibilidades de liderazgo y eso eso es tremendo porque es profundamente disolvente de la unión europea y por tanto hay que hacer lo contrario analizar donde estamos porque hemos llegado aquí ver cuáles son las posibilidades de salida no nos las están negando aunque nos estén poniendo condiciones duras para salir de ellas y resolver hay una cosa yo coincido con eso pero hay además un elemento adicional o sea Rajoy es presidente del gobierno desde noviembre diciembre 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 prácticamente en enero en enero prácticamente sí es decir lleva ocho meses nueve meses de presidente del gobierno en realidad casi y consecuentemente hombre no es muy razonable que cuando hace nueve meses estaba ya encima de la mesa el debate del rescate como bien recordaba antes José Luis se le acusó duramente a Zapatero esto de que estamos le dijo directamente que estamos intervenidos ya hombre no es muy razonable que nueve meses después el presidente del gobierno no haya tenido tiempo para ocuparse de lo que sin duda alguna es el elemento más prioritario de la política española no solo de la política económica sino de la política española y es de saber si es necesario esto pedir el rescate y de que cuáles son las condiciones en las que se va a pedir el rescate la propia patronal no es creíble en estos momentos se han pronunciado todos los se han pronunciado los indicados la patronal la semana pasada por favor díganos ya se han pronunciado los especialistas se han pronunciado todo el mundo no parece razonable que el gobierno no tenga posición porque además es mentira el gobierno tiene posición a la fuerza lo que sería habrá calabrante lo que sería para estar es que no lo tuvieran es que no lo tuvieran es que no lo tuvieran para echarse a temblar un elemento y es que yo creo que que el negocio que está haciendo que la economía española la joya o PP porque cuando Italia perdón Grecia o Irlanda o Portugal son rescatados eso significa que a cambio de recibir centros de miles de millones de euros en préstamos a esos países se les imponen una serie de condiciós durísimas inaceptables ¿qué es que fiso la joya a tal de ahora? aceptou todas as condiciós que lle impuso para ser sincero hay que decir que son incomparables que se impusieron a Grecia a Portugal se está falando de avisar los salarios ahora ainda de avisar los salarios de distribuir la solicitud de la sociedad social incomparables puedo aceptar el nivel de graduación porque la situación portuguesa o griega era muy más grave pero digo que Mareu Rajoy desde que es gobernante cambió completamente su programa y subió los impostos redujo una reforma laboral brutal sin el dinero sin haber recibido nada volvió a la paga de los funcionarios vamos a seguir escuchando más mensajes hablamos de las pensiones y esto fue lo que dijo de las pensiones hemos tomado medidas que yo desde luego en una situación normal no las hubiera tomado de ninguna manera igual que en una situación normal no hubiera subido el impuesto a la renta a las personas físicas ni hubiera subido el IVA es más en cuanto pueda los bajaré pero en una situación como esta no teníamos alternativa si no queríamos colocarnos absolutamente fuera de la realidad la primera prioridad será tratar a los pensionistas de la mejor manera posible yo en este momento esto lo veremos en su día hay que debatirlo en el consejo de ministros y lo aprobaremos el 27 pero desde luego mi primera prioridad y la primera instrucción que le he dado al ministro de hacienda que está elaborando estos presupuestos es que las personas a las que no se debe perjudicar de ninguna manera es a los pensionistas la reforma laboral ha funcionado muy bien y cuando haya actividad económica yo le puedo asegurar que será instrumento decisivo junto con la reestructuración del sistema financiero y la vuelta del crédito para que España dé un salto adelante de primera orden estoy contento creo que es una buena reforma hay cosas que efectivamente hemos hecho y que no teníamos previsto hacer pero siguen siendo nuestra referencia yo no hago esas cosas porque me haya levantado un día y se me hayan ocurrido no son ocurrencias lo que sería un suicidio es pretender seguir gastando lo que no tienes eso sería un suicidio lo que sería un suicidio es no hacer reformas cuestión de confianza no no voy a plantear ninguna cuestión de confianza porque no tiene ningún sentido en estos momentos igual que no asunto anterior solidaridad de los estados a reconfiguración o caso español es decir Europa es un marco y es un contexto es decir la solidaridad define Europa se negocia con Bundesbank o asunto es bastante más complejo no podemos hablar en términos de pasado y en ese asunto igual yo creo que lo que estamos viendo aquí justamente y a mí no me gusta nada esta frase que voy a utilizar pero que reflite precisamente o que él fai como presidente de gobierno y a forma de comportarse non está a altura non está a altura o sea es así que una frase muy aristocrática muy propia de una forma de concebir la política y la opinión pública que non vai conmigo pero non está a altura y es certo y no me negara barrero que moita xente dicho que a crise podía devorarlo es decir este diagnóstico en fin lo escuteis con muchos colegas compañeros diputados parlamentarios diferentes a crise puede devorar a Rajoy y lo que está facendo es devorarlo de una forma asombrosa desde mi punto de vista en su imagen personal es un hombre dubitativo dice o sea a mí sinceramente por votar un poco recordame aquel chiste de eu non tiren caíme perdón eu non me caí tirenme es una cosa parecida y explica mucho mejor Barreiro que estaba explicando antes porque tiene mucho que ver también con a su psicología con a forma de hacer oposición pero también con una forma de entender la política y como se dirigen os dirigentes políticos a opinión pública neste país y en este estado que que ten que ver bueno que no es sincera que no está diciendo la verdad y que además yo creo que no entende o sea él cree que ten que decir y perdón la comparación a mí me recorda mucho yo contaba un poco alguien bueno no libro de Fabián esta PES está contando ¿no? últimamente es decir todos que explicamos o franquismo explicamos eso o tempo que lle levou aos ministros económicos do régimen convencer a Franco y a más recalcitrantes de que había que hacer o plan de estabilización tres años y aquí ocurre una cosa parecida es decir que parece que que no se quieren enterar do que está pasando do que les dicen que hay que hacer son ellos los que dicen solo hay una vía solo hay una política económica tenemos que hacer esto acabó se afesta vivimos por encima de nuestras posibilidades hay un plan para que surda Europa para que no nos vean os portugueses con Mercedes a pasar las vacaciones en Berlín dito con certa broma una cuestión muy importante en relación con una cosa que acaba de decir Lorenzo que a crisis iba a levar por diante a Mariano pero van a levar por lo contrario do que creía a xente que o iba a levar ¿por qué? porque a xente que o iba a levar por tomar medidas duras está levando con la súa indefinición es decir por non tomarlas por non tomar ninguna vamos a poner un ejemplo clarísimo as medidas gravísimas que se tomaron en Portugal e que se siguen tomando non están desgastando prácticamente nada o goberno portugués bueno porque é o terceiro xa bueno xa pero é o que está tomando as medidas e además estás tomando con unha contundencia e unha precisión extraordinaria en este momento todo o mundo empeza a decir en Europa que Portugal va a salir entonces va a salir duramente pero va a salir e o problema que non estamos tendo é o contrario que estamos ante esta constante insoportable discurso de yo no quería hacer esto por si non querías hacer esto a Santa Pola porque el que venía tenía que hacer esto e lo tiene que hacer non porque é obligación sino porque estando as cousas como están non queda máis remedio non queda máis remedio non eso é o que hai que hacer para salir e se non hace a afirmación é que estamos constantemente luchando contra un espíritu maligno estive a la chance do discurso patriótico e eu entendo que querías decir non hai nada de iso aquí non hai ninguna apelación colectiva esta é una diferencia sustancial con o que dijo ayer Hollande hai un momento de la entrevista en que le dice a la entrevistadora vou a hacer isto non só porque tengo que hacerlo sino porque creo que é o que hai que hacer porque creo que é o que nos conviene o que le conviene a Fran radicalmente distinto unha diferencia radical non iba a decir unha cosa unha cosa unha cuestión en relación con a cuestión de confianza ayer a llegada a la sede socialista de los membros de la ejecutiva o antes de ayer que iban a aprobar o del comité nacional non sei como se llama el comité federal el nacional e el gallego si el nacional e el gallego el comité federal que iban a aprobar las candidaturas entre otras cosas de Pachi López y Pachi Vázquez a las elecciones vascas y gallegas algún diputado socialista demostrando en fin algún político socialista demostrando en fin como a veces la gente pierde el norte pidió un referéndum esto sobre la política económica del gobierno que é una cosa que creo que absolutamente disparatada disparatada que es no entender lo que é la democracia representativa en un sistema como el nuestro y alguno de los miembros del partido socialista queriéndoselas dar de listo creo recordar que Guillermo Fernández Vara dijo no en realidad lo que tiene que hacer primero es ir a las instituciones parlamentarias y plantear una cuestión de confianza lo digo para nuestros espectadores la cuestión de confianza es una cuestión que se gana con mayoría simple es decir que la cuestión de confianza se gana con mayoría simple la cuestión de confianza tiene sentido cuando hay un gobierno de coalición que está minoría que está minoría la cuestión de confianza se plantea y se pierde con mayoría claro y se pierde con mayoría simple claro bastante importante a ver me dejáis poner la última después te paso a ti Manuel nada más acabar este último corte de Mariano Rajoy de la entrevista de hoy a Mariano Rajoy en la parte vamos a escuchar la parte en la que habla de Galicia Alberto Noñez Fijó llegó al gobierno en el año 2009 recibió una herencia mejorable y empezó a tomar unas decisiones en materia de control de déficit público en materia de gestionar mejor los servicios públicos que si en toda España se hubiesen empezado a tomar en el año 2009 y no ahora pues nos hubieran ido mucho mejor las cosas los gallegos tienen dos opciones claras una es el Partido Popular y otra son seis o siete partidos porque además se han dividido en varias fuerzas políticas ¿le preocupa que algunos ciudadanos no entiendan en este caso algunas de las medidas que está tomando? claro que me preocupa sería un irresponsable si eso no fuera así intentamos tomar las medidas que son mejor para todos e intentamos explicarlas y desde luego no siempre acertamos ¿se manifestaría usted señor presidente contra un gobierno que le sube los impuestos le quita prestaciones y le quita la paga de Navidad? si lo hiciera por prejuicios ideológicos o lo hiciera porque sí a lo mejor hasta me manifestaría si lo hiciera por las razones a las que yo acabo de referirme hoy no lo haría de ninguna de las maneras bueno Anuel voy a aproveitar lo que dijo el presidente de la joy para hacer una referencia a Feijó porque Feijó también lo vimos antes está poniéndose como un gran sestor que fue quien de ser formiga mientras otros eran cigarras y ese discurso da solvencia y yo antes de dar la miña opinión voy a dar tres datos además está aquí Barleiro y no me va a disar mentir cando Feijó chegou a presidencia de Asunto de Galicia a débeda pública bancaria de Galicia era de 3.900 millóns de euros esa é a deuda que senerou Galicia en 28 anos de autonomía 7 legislaturas e 4 presidentes algún con varios mandatos como foi Fraga e Barleiro en algún deses gobernos como vicepresidente 28 anos 3.900 millóns de euros esa é a débeda que Feijó chegou a presidencia de Asunto de Galicia tres anos despois a débeda de Galicia é de 7.300 millóns de euros esto é Feijó en tres anos endebedou o país en 3.400 millóns de euros se un divide a cifra da débeda acumulada en 28 anos 3.900 e a débeda acumulada por Feijó 3.400 millóns de euros en tres anos como é posible soster o discurso de que non se gastou o que non se tiña de que se aforrou de que se foi formiga cando un se endebeda en ese nivel é porque ten un déficit porque gastou máis do que ingresou que lle obligou a pedir préstamos un momento ademais eso ademais eso e deixa que diga claro e son moi importante porque como ti tes menos presuposto o servicio da deuda te costa moitísimo máis quero decir que a Feijó lle tocou gobernar na crisis máis importante do capitalismo nos unimos ceganos e iso explicou que Zapatero fixera o que fixera de que Holande faga o que faga e que Feijó fixera o que fixo pero o que non pode decir é o contrario non pode decir que el foi unha hormiga que aforrou mentas outros eran cigarras que gastaron o que non tiñan porque el en tres anos endebedou a Galicia nunha cifra similar a sete legislaturas anteriores os catro presidentes anteriores en 28 anos e iso aí iso se pode consultar na web do Banco de España non é un dato que me inventeu e está disponible no boletín estadístico do Banco de España creo que recordar que a página 135 do mes de agosto está ben documentado Manuel Lago como vemos nos tenemos que ir a publicidad un par de minutos nada más nos queda un cachito todavía de programa a la vuelta de Puli Apenas cinco minutos de programa nos quedan así que nos vamos a ir rápidamente a visitar a Uxía Rodríguez al plató de informativos para que nos actualice cosas que han sucedido en este lunes Uxía buenas noches ¿Qué tal Fernanda? Buenas noches de nuevo pues vamos a comenzar esta última parte con una noticia que puede tener impacto directo en nuestros bolsillos porque la solución a la escalada sin freno de los precios del combustible podría estar más cerca el gobierno se reunirá esta misma semana con las petroleras quiere que ajuste sus márgenes para poder bajar el precio de los carburantes amenaza incluso con aumentar la presión fiscal si no ceden en este sentido y uno de los puntuales de la economía gallega Citroën se va a ver reforzado gracias a un nuevo encargo Peugeot acaba de anunciar que la partner eléctrica se fabricará en Vigo un modelo que luego será exportado a todo el mundo está previsto que salga a la venta en el segundo trimestre de 2013 y seguimos hablando de economía esta vez del fracaso de la polémica amnistía fiscal del gobierno hasta julio solo se recaudaron 50 millones de euros o lo que es lo mismo en cuatro meses se ha obtenido el 2% de la cantidad prevista el ejecutivo pretende embolsar 2.500 millones de euros antes de que termine el año y el aeropuerto fantasma de Castellón podría tener comprador Alberto Fabra asegura que hay empresas y grupos interesados y que el gobierno valenciano está valorando estas ofertas una infraestructura que sigue en operativa a pesar de costar 10 millones de euros al año y la rubia más añorada será chatarra en apenas 8 años el Banco de España dejará de canjear pesetas por euros a finales de 2020 y es que aunque parezca increíble cada vez cada mes se cambia alrededor de un millón de euros según las estadísticas debajo de los colchones de los españoles todavía se guardan más de 282 millones de pesetas con estas sorprendentes cifras nos despedimos hasta mañana pues muchísimas gracias Susía nos vemos mañana otra vez para que nos actualices cosas del martes ya buenas noches buenas noches bueno cantos cartos teña siente debaixo de la cama porque vamos esto das pesetas inagotable que debe de haber alguien que teña el solo 280 deben de ser 280 millón de euros deben de ser porque la cifra de pesetas no encabra o que es maravilloso a que esperarían porque esto a Mariano a tener más datos estaban esperando a ver si va a haber una moneda nueva vamos a ver el off de récord de hoy que creo que vuelve a estar Esperanza Aguirre por el medio Hoy los colegios bilingües de Madrid han estado de actualidad gracias a Esperanza Aguirre pero no solamente se enseña inglés en los colegios que también Ahora todo el mundo dice low cost pero que este país nunca va a permitir que haya low low seguridad es decir ni low security ni low safe Desde siempre en las escuelas también se aprende literatura en forma de cuentos y hoy ha dado buena prueba de ello Núñez Feijó Observaba con mucho interés como las hormigas salían del hormiguero y como volvían a entrar cargadas al final lo que ha pasado con las cigarras es que pensaron que los años de bonanza económica de España eran veranos continuados Y es que durante las crisis económicas nos cuentan muchos cuentos y algunos de los más célebres ilustrarían bien esta situación por ejemplo la ingenuidad del cerdito que se resguardaba en su casa de paja pensando que eso le libraría de los soplidos del lobo seguro tiene ciertos paralelismos con la realidad O tal vez algún ministro en estos días también se le aparezcan fantasmas del pasado como le ocurrió al señor Scrooge en el cuento de Navidad de Dickens No, los hombres de negro no van a venir a España porque España no es rescatable no es rescatable no es rescatable Pero dado que la educación parece no pasar por su mejor momento a Núñez Feijo si el 21 de octubre le va mal siempre puede pasar de profesor de literatura a publicista una profesión en la que está llamado al éxito Quisiera finalizar con una reflexión el que quiera conservarse coma con frecuencia pescados y mariscos y por supuesto conserva toman ustedes proteínas de calidad si es posible gallegas Galicia Calidade Muchas gracias En fin personajes de cuentos son algunos de los políticos efectivamente tiene razón el señor Feijo hablando de cigarras y de hormigas vamos a ir a la primera de la voz de Galicia de mañana que titula con Rajoy no decidirá sobre el rescate de España antes de las elecciones gallegas es decir vamos a volver a hacer lo mismo que sucedió con las andaluzas básicamente si hay algo que no tocar son las pensiones dice el presidente que no descarta otros recortes sin tocar los impuestos verdes y de plusvalias la foto de primera un buque de la Armada Española rescata a 68 inmigrantes a la deriva en el Índico destacar también que la rebaja de los suelos provoca en Portugal el mayor rechazo desde el rescate compra por 7 dólares en un mercadillo un Renoir que sacará subasta por 75.000 dólares y destacar también el lío que tiene el PSOE Pachivás que se impone a Camaño y coloca a Mende Romeu de número 2 en la candidatura con un esa del Partido Socialista cosas que sucedieron hoy y que nos dejan a todos un poco perplejos en algunos casos tienen que ver con el Partido Socialista en otros casos con otros es maravilloso esto de las primarias que primero se hace la primaria y luego si no te sale el tuyo lo pones y luego hay una cosa mucho más maravillosa a mí lo que me maravilló más fue primero eligieron al candidato y luego lo votaron en las listas de su provincia de tal manera que en el Partido Socialista es posible que se elija un candidato que luego no vayan en las listas un candidato quiere decir a la presidencia no que luego no vayan las listas de ningún sitio puede ir en las listas federales en la lista del Comité Socialista pero como lo de las primarias ahora es lenguaje correcto pues no se puede criticar pero no son primarias no son terciarias son del terciario discuten en la Asamblea y luego decido Comité bueno eso está bien Asamblea discuten no ha colado a Camaña pero dice que prometió y me metió sí dicen que dijo que iba a admitir en fin singularidades en la política gallega supongo que todas las políticas seguro que en Extremadura Andalucía y Cataluña pasan cosas parecidas pero lo que suceda en la política gallega eso lo vamos a contar mañana aquí a partir de las 9 de la noche Don Manuel, Don José Luis Don Roberto, Don Lorenzo muchísimas gracias por acompañarnos esta noche regresamos mañana sean felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!